Hemos reconocido algo en Víctor Ortiz, que técnicamente es un jugador bien dotado, pero que le cuesta... Ahí está la tabla. Bueno, Honduras Progreso sigue en el primer lugar con 22 puntos, un partido menos, podría llegar a 25. El Motagua en el segundo con 18, el Vide en el tercero con 16, Olimpia en el cuarto con 15, el Platense en el quinto con 15, el Juticalpa en el sexto con 14, Real Sociedad en el séptimo con 13, Maratón en el octavo con 13, Victoria en el noveno con 12 y el Real España en el décimo con 11. Pero Real España tiene también un partido menos, que es el que va a enfrentar a Honduras Progreso. Así que, si el Real España gana ese partido, deja en el fondo de la tabla al Victoria de la Ciudad de la Selva. Y salta a la sexta posición, tiene que comprimida está la tabla. Exactamente. Salta al sexto lugar, de acuerdo. Ahí está. Y qué malas todas las defensas. Todas las defensas malas, como siempre Real Sociedad y la Honduras, 12 goles. Pero de ahí todas reciben de... Y en el de Motagua 20 goles. 20 goles en contra. Pero con la goleada que le clavó al Vida, tiene ese 26 goles a favor. 17 tiene a la Olimpia, 17 tiene a la Olimpia, 17 tiene a la Olimpia. Es el equipo más goleado. El Platense es el que menos goles ha recibido, tiene 11. Pero qué curioso, el Tau es el equipo más goleado. Victoria tiene 19, Real España 14, Maratón 13. Y Vidi Olimpia también, bien goleada. Bueno, lo del Vida, pues... Al Vida le han metido goleada hasta la Olimpia también, ¿verdad? 17 goles. Es que le han clavado de 4 en 4, y al Vida le clavaron 5 en un solo. Sí. Esa goleada le puso 5 en Motagua y 4 en Real Sociedad. Solo hizo 9. Y es difícil recuperar esos goles que tienes en contra, porque el Vida cuando ganan, ha ganado con... Con marcadoras ajustado. Ajustado. Y miren la defensa de Maratón, la de Jairo Ríos. Sí. 13 goles. 13 goles. Anda bien. Sí. O sea, anda bien.